Vamos ahora al comentario que todos los martes nos ofrece Juan Jaime Sánchez Més. Adelante. Buenas tardes. Tal vez sea injusta mi apreciación, pero me parece que ni los hermosillenses ni sus gobiernos nos distinguimos por la costumbre o las ganas de preservar aquellos espacios que pueden ser considerados emblemáticos en la ciudad. Por encima de cualquier otro caso, me llama la atención el de la Plaza Zaragoza, que rara vez ha merecido el interés de la autoridad municipal y cuya condición actual es francamente deplorable, siendo relegada sin exagerar a la condición de centro de concurrencia, de venta callejera de comida y cualquier otra cosa imaginable lo que la ha convertido en un muladar. En decenas de ciudades y pueblos de Sonora y de México, e incluso en el extranjero, más allá de las capacidades económicas del erario municipal o del grado de conservación de parques, calles, avenidas, mercados, etc., la Plaza Central o Plaza de Armas, como se le conoce en muchas ciudades mexicanas, se encuentra celosamente preservada, encapsulada en un espacio de atenciones y cuidados permanentes que le prodigan jardineros, trabajadores de limpieza, vigilantes, etc. Ni el poder celestial ni el terrenal que flanquean de oriente a poniente ha conmovido a sus representantes a desarrollar un esfuerzo de recuperación de la Plaza Zaragoza. No sólo porque constitucional y legalmente compete a sus atribuciones, las autoridades municipales próximas a la toma de sus cargos debieran asumir claramente su responsabilidad y hacer un esfuerzo de recuperación de ese espacio público no sólo para que recobre esa condición, es decir, para que deje de ser utilizado como espacio privado dedicado a actividades comerciales, sino para acompañar la reivindicación de la Plaza Zaragoza con la mejora generalizada de ese que fue orgullo de los hermosillenses y que hoy a muchos nos avergüenza. Muchas gracias.